¿Cómo ha comenzado para usted la Feria 2012, Luis? Pues para mí ha empezado con mucha ilusión, con muchas ganas de que salga todo bien y además como también tengo una responsabilidad en el ámbito taurino por ser presidente de la Plaza de Todos, pues con doble responsabilidad y con mucho interés, de que sobre todo el tema de nuestra cena solidaria, Feria Solidaria denominada, sea un gran éxito y tenga una gran repercusión, que por otra parte la está teniendo en la sociedad de Albacete, porque su fin es muy loable. ¿Para cuándo es la cita tan importante para el Rotary? Bien, pues después de barajar distintas fechas, creímos que, bueno, nosotros el jueves es el día de nuestras reuniones habituales, luego es un día que, bueno, puedo compaginar con lo de la presidencia de la Plaza de Todos, porque yo estoy los días pares y los impares mi compañero, el presidente Joaquín Coy, y entonces pues elegimos el día 13 jueves para realizar este evento y hacer esta llamada general a la sociedad de Albacete para poder recaudar esos fondos con la finalidad de comprarles una furgoneta a la asociación Miguel Fenoyera, que está llevando una labor realmente muy importante en los barrios de las Sistientas, o la Milagrosa, y el barrio de la Estrella, con los niños, los jóvenes y las familias de aquellos barrios. A priori, ¿qué resultados esperan de este acontecimiento? El objetivo es, como decía, la compra de la furgoneta, pero en tiempos como estos, imagino que la cosa es complicada y hay que ver de qué manera cuadra todo para conseguir lo que uno se propone. ¿Las expectativas que tenéis son positivas en este caso? La verdad es que todos los rotarios hemos estado trabajando muy duramente en este proyecto, lo hemos hecho llegar a la sociedad, a nuestro entorno social, puesto que es una finalidad social dentro de nuestra ciudad, pues era difícil compaginar la situación económica del momento con las dificultades o las necesidades económicas que tiene esta asociación Miguel Fenoyera, que como digo es encomiable la labor que está realizando. Entonces hemos movilizado un poco a la sociedad, exigiéndoles ese pequeño sacrificio de ese donativo de 40 euros, donde va incluido, por supuesto, los gastos del evento, que son bastantes, dado que va a haber un catering servido por Rubia y Tinto, que es una persona que hace unos caterings de mucha calidad. Luego va a haber una amenizada, la velada, por un cuadro flamenco, al cuyo frente está el maestro Manuel Amador El Araña, y cuyo grupo flamenco, donde está Miguel Palanco, El Niño del Alba y El Araña Chico, es espectacular, son de mucha categoría, con mucha repercusión musical a nivel nacional, y estas personas lo hacen de forma desinteresada, esa actuación de 45 minutos que van a realizar, pero aún así hay que montar todo lo que es el escenario, lo que es la mesa de sonido, todo eso hay que alquilarlo. Luego también hay que pagar al catering, que a pesar de que ha tenido una deferencia con nosotros y ha ajustado los precios al máximo, pues también hay que hacer frente a esto. Y luego hemos tenido también otros tres patrocinadores más, aparte de estas personas que les he dicho, y de esta manera, pues que han sido un publicunto, que ha hecho una aportación económica a este evento, Bodegas Ayuso, que realiza una aportación económica a este evento y pone sus vinos de Bodegas Ayuso para la ocasión, y también al fotógrafo Santiago Vico, que va a hacer el fotocall de entrada totalmente desinteresado, aunque luego, claro, lógicamente el que quiera las fotografías tendrá que pagar una pequeña cantidad, pero va a dedicar su hora, su esfuerzo a poder fotografiar a todo el mundo. Todo esto, dicho así, a bola pluma, parece que es fácil, pero es muy complicado, y luego sacar de ahí un pequeño beneficio para proyectarlo en esa furgoneta que ya López Espejo ha dicho que la va a dejar a precio de coste para la asociación Miguel Fenoyera, pues de esos 40 euros que es el donativo, pues estirando mucho y mucho, porque claro, los gastos de las invitaciones, todo esto, pues lleva un coste, ¿no? Y pues estirando mucho, al final creemos que van a quedar alrededor de 18 euros por comensal. Pensando que en un principio, esto lo vamos a realizar en los jardines de la Cámara de Comercio, y pensando que en un principio no sabíamos, aunque sí sabemos que la sociedad salvacereña tiene una gran sensibilidad en general por todo lo que es el entorno social de la ciudad y las necesidades que actualmente y de siempre muchas asociaciones, agrupaciones, ONGs y tal, están teniendo para ayudar al prójimo más necesitado, a los sectores más desfavorcidos, etc., pues aún así hemos pensado que en un principio, bueno, pues vamos a ver si con 300 personas, 300 personas se nos quedaron pocas, tuvimos que ampliar a 400, luego hemos tenido que ampliar a 450, y parece ser que a lo mejor llegan a estar hasta 525 personas. Nosotros nos conformamos con que allí, presencial, hayan al menos unas 400 personas, que con seguridad las va a haber, pero porque mucha gente compra también la invitación y no puede ir por otros acontecimientos que son paralelos en la feria, en la feria está llena de acontecimientos y la gente tiene muchísimos compromisos. Lo que sí es cierto es que en esa cena van a estar representados todos los sectores políticos, empresariales, comerciales, profesionales, culturales, artísticos, de todos los ámbitos. Va a ser un momento importante para agrupar a tantas personas con ese sacrificio de 40 euros, que es casi único en Albacete, siendo esa donación importante, ¿no? Importante, sí. Y va a ser un momento casi único para podernos ver todos, saludarnos todos, todavía nuestros lazos cerrarlos más, y de esa manera, si cabe, poder darle energía al desarrollo de la ciudad, porque las relaciones públicas y personales también son importantes para dar desarrollo a la economía de la ciudad, que es otro de los fines que también pretende el Rotary Club, y que hacemos y compaginamos con esa ayuda a esa gran asociación Miguel Fenollera, cuyo máximo representante es Javier López Fando, que apoyado por un equipo de trabajo lo están haciendo muy bien, igual que nosotros los Rotarios, que siempre trabajamos en equipo y somos uno para todos y todos para uno, pues también estamos intentando que sea un éxito para ellos, y para nuestra sociedad. Luis, a priori, todo lo que nos ha contado sobre esa velada, pues nos complace mucho, porque vemos que el éxito está casi casi asegurado a todos los niveles, nos ha hablado pues de, a nivel gastronómico va a estar muy bien cubierto, a nivel lúdico, festivo también, esa representación de la sociedad y lo más granado de Albacete, también le da un flux de notoriedad al evento, sabemos que es ya en los jardines de la Cámara de Comercio, el jueves día 13, ¿a partir de qué hora aproximadamente? Pues bueno, va a ser a partir de las 21.30, hora que vamos a comenzar a recepcionar a todos nuestros amigos, que van a asistir a esta cena, y me imagino que, bueno, pues se les recibirá personalmente uno por uno, pasarán a hacerse un fotocall, luego habrá un punto de información de la asociación Miguel Fenollera, donde algunas personas, aunque es muy conocida, pero algunas personas no conocen del todo cuál es su labor, pues allá habrá unas personas de esta asociación que van a dar una pincelada, y posteriormente serán acompañados a la parte interior del jardín, donde podrán tomar un refresco, una copa, un vino, etc., hasta que más o menos llegue todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues empezará a las 9.30, y me imagino que sobre la UR, 12.30 a una, acabará. La actuación de este grupo, este cuadro flamenco, será de 10.30 a 11.40 aproximadamente, y el resto pues será para que todos hablemos entre nosotros, nos conozcamos más, y bueno, pues creamos lazos de amistad más profundos. Luis, si alguien que nos pueda estar viendo ahora mismo desde casa pudiera estar interesado en decir, bueno, yo no voy a asistir al evento, pero me gustaría colaborar también con ese fin, y quizá quien pueda incluso pagar esos 40 euros a pesar de no asistir, ¿puede hacerlo? No, el espíritu rotario no tenemos fila cero, no. Dentro del espíritu rotario nosotros lo que queremos es unir a la gente, unir a la gente, sensibilizarla, y de esa manera trabajar juntos por necesidades sociales, en nuestro entorno. También lo hacemos a nivel, luego aportamos dinero a nivel nacional y a nivel internacional. Rotary es una organización internacional que tiene representación permanente en las Naciones Unidas, junto con la Cruz Roja, las dos únicas asociaciones internacionales. Somos a nivel internacional la organización que está, junto con la Organización Mundial de la Salud, acabando con la polio en el mundo. Quedan dos focos, y además son focos donde todavía existen conflictos bélicos y es muy difícil entrar a la vacunación, pero prácticamente está desaparecida. También está haciendo campañas de alfabetización, etc. Dentro del Rotary, que es una organización muy conocida a nivel internacional y está muy extendida, hay alrededor de 252 países en todo el mundo, pues hay una gran sensibilidad a todos los ámbitos. Empezamos desde lo cerca y vamos a lo más lejano, ¿no? Pero no hay fila cero porque lo que queremos es que todo el mundo nos conozca, porque parece que hay a veces un pequeño, no sé, en algunas personas, no sé, alguna duda de que si somos personas que estamos alejados del mundo social. No, somos conocidos, estamos cerca del mundo social, queremos que nos conozcan, tenemos páginas web abiertas con todas las becas que damos, los camps, los intercambios culturales, los intercambios juveniles, de universitarios, todo eso lo fomentamos. Aquí en Albacete hemos tenido este año una persona de Estados Unidos que ha estado estudiando aquí el bachiller, a costa del Rotary Club. Allí hemos tenido personas de Albacete estudiando el bachiller. Hemos hecho camps, es decir, hemos mandado jóvenes de aquí a acampamentos, pero monográficos, muchos de ellos, tanto de mi pintura, música, vela, deporte, ciclismo, etc., a todos los países del mundo. Todo eso lo hace Rotary, lo que pasa es que está a la luz de la gente. Entonces, nosotros lo que queremos es que la gente acuda, no queremos el dinero por el dinero, queremos que la gente nos conozca y que se conozcan entre ellos, porque queremos ser un poco un elemento de motor, de dinamización de esa sociedad que tanto lo necesita, el conocernos, el diálogo, el compromiso, la solidaridad, la cordialidad. Somos un club abierto mentalmente, donde cabe cualquier forma de pensar, cualquier forma ideológica, religiosa, etc., cultural. De hecho, para muestra un botón, aquí en el Club de Albacete tenemos miembros que son desde sirios, musulmanes, hasta sudamericanos, de dos países, argentinos y peruanos, etc. Es decir, que no somos un club cerrado hermético y tal. Somos de mentalidad abierta, de compromiso social, universal y local. Ojalá tengan mucha suerte en ese acontecimiento del jueves por la noche, por tanto, ya lo saben, nueve y media aproximadamente, y que todo vaya fenomenal, y además que el resto, el tema taurino, también salga redondo, porque es importante también para la cena del macete. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo, simplemente, si me lo permites, una puntualización para aquellas personas que todavía no tienen la invitación y quieren acudir, que espabilen un poco, porque realmente estamos con muy pocas invitaciones ya, y hay un punto donde se pueden dirigir para retirarlas, que es en la joyería de Vicente Mompó, en la calle Marqués de Molins. Pues allí, todos los que estén invitados pueden ir a retirar esa invitación que se les ha hecho llegar. Muy agradecida de tenerle aquí, dándonos esos últimos detalles sobre lo que va a ser esa cena de feria especial con el fondo, el trasfondo de la Asociación Miguel Fenollera, que necesita que todos echemos una mano en sus fines. Así que desde aquí, pues todo nuestro mejor buen deseo y nuestra buena voluntad para que todo salga a la perfección, Luis. Muy agradecidos en nombre de todos los Rotarios, del Rotary Club de Albacete, a vuestra sensibilidad por recibirnos, por dar a conocer y dar, bueno, esa información tan vanguardista a la sociedad y del momento. No hay de que. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias.